La Corte Suprema de Justicia de Honduras dejó claro que en todas sus partes el convenio de la Organización de Estados Americanos para activar desde el 2016 la misión de apoyo contra la corrupción conocida como MASI es totalmente constitucional con lo que declara sin lugar los amparos de inconstitucionalidad que habían interpuesto diferentes sectores denunciando ilegalidad en algunas atribuciones de la misión internacional. El presidente Juan Orlando Hernández se mostró satisfecho con el Poder Judicial afirmando que el convenio de la MASI es constitucional y agradeció a los estados cooperantes en su funcionamiento. Al declarar constitucional el funcionamiento de la MASI en Honduras se desestiman las versiones sobre el cierre de la Unidad Especial de Apoyo Fiscal que seguirá funcionando como brazo ejecutor de las investigaciones contra la corrupción en Honduras.